El anfitrión del Mundial se despide de Teresópolis, ciudad donde concentró para todos los partidos de la Copa, con un entrenamiento ligero de cara al partido por el tercer puesto que jugará mañana a las 5 de la tarde contra Holanda. Tras una histórica derrota con Alemania por 7 a 1 en la fase de semifinales, la selección brasileña parte hoy hacia Brasilia, donde enfrentará a la naranja. Luego de un entrenamiento que duró aproximadamente una hora donde trabajaron en particular el posicionamiento defensivo, el director técnico Luis Felipe Scolari realizó un partido de media hora de duración en el que probó el equipo que teóricamente sería titular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.